Muchas gracias, muchas gracias, que bonito cantan en Iztapalapa además, de verdad se siente muy bonito, muchas gracias, ¿cómo están? Los oigo muy contentos como si ya supieran que van a ganar, que si van a ganar, ¿bastan todos? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Bueno, y ahí les va la pregunta obligada, ¿cómo están las que mandan en Iztapalapa? ¡Vamos a ganar! ¡Ven por los hermanos! ¿A poco no así son las jefas de Iztapalapa? ¡Sí! ¿Verdad que siempre son así? ¡Sí! Y me da especial gusto estar con este equipo de mujeres que tenemos cosas en común, igual que con ustedes las jefas de Iztapalapa. Me refiero a mi amiga Turi, me refiero a nuestra la próxima alcaldesa Karen Quiroga también, que son mujeres que conozco de hace mucho tiempo y que me identifico con ellas por varias razones, pero una de las más importantes es que son mujeres que tienen las faldas bien puestas, ¿no es cierto? ¡Sí! Nadie les puede decir que no porque de inmediato se echan para adelante. Y eso es lo que necesitamos para sacar a la gente de Iztapalapa adelante. Yo vengo hoy a verlos para decirles dos cosas muy importantes. La primera, ustedes deben de estar seguros que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, le va a ir bien a la gente de Iztapalapa. Soy la única candidata que desde hace bastante tiempo tiene claro que tenemos que ayudar al oriente de la ciudad, donde está Iztapalapa, donde está Tláhuac, Xochimilco, Milpanta, porque ustedes lo saben bien. En esta ciudad tenemos diferencias muy grandes. En la zona poniente de la ciudad prácticamente hay todo. Agua, empleo, universidades, hay hospitales, hay muchas cosas para que la gente tenga resuelto sus servicios. ¿Y qué pasa con el oriente de la ciudad? Es donde hay más población en toda la ciudad. Es donde está el mayor número de jóvenes, pero también es donde tenemos mayores carencias. Ya lo dijo Karen, ya lo dijo Nuri, pero ustedes lo viven a diario. Aquí nos faltan oportunidades de empleo, nos faltan universidades, nos faltan hospitales de especialidades. ¿No es cierto todo esto? Por eso está claro qué tenemos que hacer para sacar a esta ciudad adelante. Vamos a hacer del oriente de la ciudad el polo de desarrollo económico más importante de la ciudad. Los próximos seis años Iztapalapa se convierte en prioridad. Iztapalapa primero para sacar adelante a toda la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué significa esto? Esto significa que vamos a generar oportunidades para la gente de Iztapalapa. Por fortuna vamos a tener una gran oportunidad con estos terrenos que van a quedar libres ahora que se mueve el nuevo aeropuerto. Porque va a venir al oriente de la ciudad una ciudad universitaria número dos. Eso es lo que vamos a traer para el oriente de la ciudad. Cada año 100 mil jóvenes son rechazados de la UNAM, del Politécnico de la UAM y queremos que haya espacio para los jóvenes del oriente. Por eso vamos por esa ciudad universitaria dos. Y vamos también por un nuevo pulmón para el oriente de la ciudad. Vamos por un Chapultepec número dos. Ya lo decía Karen hace un momento. Necesitamos garantizar el agua para la gente de Iztapalapa. Y además de lo que ella dijo, nos va a ayudar mucho traer ese Chapultepec dos a esta zona. ¿Por qué? Porque las áreas verdes de la ciudad son las cisternas de la ciudad. Son las que capturan el agua y son las que pueden hacer que haya agua para los próximos años sin tener que andársela pidiendo a ningún otro estado de la república. Por eso vamos por ese Chapultepec dos. ¿Y qué vamos a hacer que hoy nos pide la gente de toda la ciudad? Pero especialmente la gente de Iztapalapa. Vamos a trabajar para ganarle la batalla a la delincuencia. Vamos, como dijo Karen, con toda la fuerza de la ley a quien cometa delito. Y como lo dice ella, y yo lo suscribo. Pero les digo con toda claridad, porque Karen y yo ya trabajamos juntas cuando estuvimos en la asamblea hace más de siete años. Hicimos una ley que castiga con cárcel a quien se atreva a golpear a una mujer. Eso ya está en la ley. Pero ahora que lleguemos, Karen a la alcaldía de Iztapalapa. Y cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, como lo dijo Karen, nos vamos a encargar de que aquel que golpea a una mujer vaya a la cárcel. Se los vamos a hacer efectivos. Así que pasen la voz porque se los vamos a cumplir. No más mujeres golpeadas en esta ciudad. ¿Están de acuerdo? Y les quiero decir cómo vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. No solamente con más policías, no solamente reforzando la vigilancia. Vamos a ganar esta batalla porque vamos a trabajar con lo más importante que tenemos, nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer para eso? Quiero que me ayuden a pasar la voz. Que me ayuden a decirle a la gente qué vamos a hacer para ganar esta batalla. Yo voy a empezar a dejarle a mi compañera Karen, a Nuri también, esta tarjeta. Esta tarjeta la vamos a empezar a entregar a las jefas de familia de Iztapalapa. ¿Cuáles son las jefas de familia de Iztapalapa? Son esas madres que son las que se hacen cargo del hogar y que no tienen más apoyo que ellas solas. No quiere decir que sean madres solteras porque a veces tienen al marido y el marido no tiene trabajo o está enfermo. ¿Verdad que sí? Y ahora hay otra modalidad de madres, otra modalidad de nuevas jefas. Las abuelas. Las abuelas ahora se quedan con los nietos y se convierten en las nuevas mamás. ¿Verdad que sí es cierto? Aquí hay de esas jefas que son abuelas. ¿Y que son las que cargan con todo? Sí. Exacto. Precisamente por eso, porque conozco bien a la gente de esta ciudad, lo vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ayudarlas para que manden a los hijos a la escuela. No se puede quedar un solo niño sin ir a la escuela. El objetivo es que tomen los cursos para padres. Necesitamos aprender a ser papás y ser mamás. Que sepan en qué le afecta a nuestros hijos todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Y qué otra cosa tienen que hacer para obtener esta tarjeta? Tienen que tomar los cursos de nutrición. Porque en esta ciudad tenemos a los niños con mayor obesidad y con mayor grado de diabetes. Tenemos diabéticos de 6, 8 y 9 años. No podemos seguir dejando que nuestros niños no estén bien alimentados. Y el otro compromiso es que van a llevar a los niños a practicar deporte. Porque en lugares como estos vamos a tener instructores deportivos. ¿Ustedes creen que las jefas acepten este apoyo así? Sí. ¿Creen que las jefas acepten este compromiso? Sí. Bueno, necesito que me ayuden a buscar en esta delegación dónde están esas jefas de familia. Que nos den sus datos para darles esta tarjeta. Y que le digan a estas jefas de familia que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. Ese es lo que vamos a hacer para que nuestros niños vayan a la escuela. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar y lo más importante. Muchas gracias a Paloma también. Vamos a ganar y lo más importante, vamos a ayudar a los niños, a las niñas de Iztapalapa. Y ahí les va otro tema importante que necesito que me ayuden a pasar la voz estos 36 días que nos quedan de campaña. Hay otro problema importante que es el que hace también que crezca la delincuencia. Nuestros jóvenes, los que se quedan sin educación y los que se quedan sin empleo. Y que cuando no tienen oportunidades los jala la delincuencia y los jalan las adicciones. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad que es cierto? Si los jóvenes tienen educación y tienen empleo no tienen por qué vincularse con la delincuencia ni con las adicciones. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz de otro programa que nos vamos a comprometer a hacer. Voy a dejar esta tarjeta también con Nuri, con Karen, con su equipo. Y necesito que me ayuden a localizar en esta delegación dónde están los jóvenes que van a la prepa y que van a la universidad. ¿Hay jóvenes aquí de prepa y universidad? Pero estoy segura que aunque no estén hoy aquí muchos, en la delegación hay muchos porque es la que más jóvenes tiene de toda la ciudad. Hay que buscarlos y hay que decirles a esos jóvenes que cuando tengan esta tarjeta en las manos y llegue Alejandra Barrales a la jefatura, esto va a significar transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad. Ese es nuestro compromiso. 35% del presupuesto de la familia se va en el transporte. Así que esto va a ser de gran ayuda para las familias. ¿Están de acuerdo ustedes? Y claro que también les digo de una vez, esto no va a ser gratuito. Necesitamos que los jóvenes se comprometan a trabajar con su comunidad. Necesitamos que los jóvenes que quieran tener esta tarjeta nos ayuden como instructores deportivos y culturales para los niños en la ciudad. Que nos ayuden para convertirse en rescatistas profesionales en nuestra ciudad. Los vamos a capacitar con los topos, con profesionales, japoneses, rusos, los mejores. Para que cuando llegue algún siniestro a esta ciudad, todos los jóvenes estén preparados para ayudar. ¿Ustedes creen que los jóvenes quieran colaborar? ¡Sí! ¿Verdad que sí? Porque son muy solidarios. Ya lo demostraron. Entonces, les quiero pedir, amigas, amigos, vamos muy bien en esta elección. Vamos creciendo día con día. Y eso tiene muy nerviosos a nuestros competidores. Se la pasan metiendo encuestas que yo no quiero descalificar a ninguna, pero la verdad es que hay algunas que solo en su casa las conocen y dicen de repente que ya ganaron. Yo les quiero decir dos cosas al respecto que necesito que me ayuden a decirle a sus amigos y a sus familiares en Iztapalapa. Lo primero es que no se crean de esas historias donde ya están cantando victoria. Muchos de los que estamos aquí ya vivimos esas historias por lo menos dos veces. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¡Sí! ¿Se acuerdan que ya andaban repartiéndose el gobierno? Ya había secretario de gobierno, de seguridad, procurador y no sé cuántas historias. Por lo menos yo viví dos veces, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ganaron? ¡No! Bueno, pues yo solo les quiero recordar y quiero que me ayuden a pasar la voz. Del plato a la boca, ¿cómo dice ese refrán? ¡Se gana la sopa! ¿Del plato a la boca, qué? ¡Se gana la sopa! Exacto. Entonces, ayúdenme a recordarles a esos que ya andan cantando victoria. Del plato a la boca, nos vemos el primero de julio porque el Frente va a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar en Iztapalapa y vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya. Ustedes nos van a ayudar, ¿verdad que sí? ¡Sí! Les pido, amigas y amigos, que vayamos fuerte a trabajar. ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Cómo vamos a ganar trabajando estos días que nos quedan? 36 largos días donde necesito que nos pongamos a recorrer las calles, a tocar puertas, a hablar con los amigos, con los familiares. Que no se quede uno solo sin saber que este es el proyecto que le sirve a la ciudad. Ustedes deben de estar seguros, cuando Alejandra Barral les gane en la jefatura de gobierno, va a ganar Iztapalapa también. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Que viva el Frente! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres de Iztapalapa! ¡Que viva! ¡Que viva Karen Quirada! ¡Que viva! ¡Que viva Nuri! ¡Viva! Muchas gracias a trabajar, Nuri, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.